... Tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Sí, presidente, muchas gracias. Me parece que en el día de hoy había alguna expectativa y alguna esperanza de que quienes fuimos elegidos para defender los intereses y los derechos de nuestro pueblo, hoy podíamos hacer algo, podíamos trabajar y podíamos resolver algunos problemas. Estamos tratando un tema que tiene que ver con algo más que sensible de nuestra sociedad, que tiene que ver tal vez con lo menos cuestionado de nuestra sociedad, con lo más puro de nuestra sociedad, que son nuestros jubilados. El Poder Judicial acaba de decirnos que necesita de una ley para instrumentar una medida que beneficie a los jubilados. y estamos proponiendo que a la par de sacar esa ley existan otros instrumentos que tengan que ver con mejorarle la vida a un sector social de la Argentina que este gobierno y este Parlamento le ha metido la mano en el bolsillo, que son a nuestros jubilados y a nuestros pensionados. Con la ley de reforma previsional le metieron la mano al bolsillo a nuestros jubilados y recién lo decía la diputada preopinante, cuánto han perdido en porcentaje de poder adquisitivo a nuestros jubilados. No puede ser que ajustemos al sector más sensible para pagarle al Fondo Monetario Internacional y conseguir el famoso déficit primario cero. Es un cuento, Presidente, porque el déficit es el primario más el financiero. aprietan a nuestro pueblo para el primario, pero agrandan el otro, el financiero, para favorecer a la patria financiera y al fondo monetario, porque pareciera que esa es la política social y económica que tiene este gobierno. Vemos las bancas vacías, no les interesa los jubilados y quiero advertirle, Presidente, después que se trató con palos afuera, con represión afuera, la reforma previsional malamente sacada empezó a declinar el gobierno nacional. Fue precisamente ahí, porque nuestra gente advirtió que se la estaban tomando con los más indefensos. Los jubilados no pueden hacer un paro, los jubilados no hacen huelga, los jubilados se la tienen que aguantar, los jubilados del interior la están pasando mal, Presidente. No les alcanza ni para pagar los servicios, ni para comprar remedios, y a la par que le sacan y le achican el salario, los están apretando con el PAMI, ya no le dan remedio, ya no los atienden como los atendían antes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren que se pongan de rodillas los jubilados. ¿Qué es lo que pretenden? Tenemos que trabajar por los problemas que tiene nuestra sociedad y los jubilados no están bien, los pensionados no están bien, porque hay familias que viven porque también estamos mal en el tema ocupacional, porque no hay posibilidades de trabajo y hay familias que viven del salario de un jubilado o de un pensionado. Y parece que fuera a propósito porque se están encargando de seguir quitando, por ejemplo, las pensiones graciables por discapacidad. Parece que les produce alegría cuando a un hogar de alguien discapacitado le sacan los 7.000 pesos de la pensión. Pareciera una provocación, Presidente. Quiero advertirle, porque somos del interior profundo, las cosas no están bien, las cosas desde el punto de vista social no están bien, porque no hay un plan, no hay una política económica clara, porque de lo que se trata es de endeudarse cada vez más y como se endeudan hay que pagar esa deuda, cómo la pagamos apretando a los que menos tienen. Entonces nos pasamos por el traste lo que el Poder Judicial nos dice que tenemos que hacer una ley por el tema del impuesto a las ganancias a los jubilados y porque queremos además en lo que hagamos tratar de beneficiar a ese sector que es el más sensible de todo de nuestra sociedad. Para terminar, llamo nuevamente la atención, la Argentina no está bien, económicamente no estamos bien, no jodan apretando cada vez más a los que menos tienen para pagar deudas que ustedes contrajeron, deudas irresponsables que se fueron todas y que en definitiva sirvió para alimentar y engordar a esa patria financiera que está quietita, que le va muy bien en detrimento de las mayorías nacionales. Presidente, para terminar con los jubilados, con los pensionados, no se jode y aquí pareciera que no le estamos dando la importancia que tienen. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.